El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, subrayó la velocidad y eficacia con la que su partido ha logrado aprobar reformas a 39 artículos de la Constitución en un lapso de 60 días, y adelantó que en los próximos días se concretarán aún más modificaciones. Entre las reformas recientes figura la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la cual se busca la creación de nuevas instituciones como las Secretarías de Ciencia y de las Mujeres, y la Agencia de Transformación Digital. Además, se planea transformar la Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que asumiría varias funciones del INAI. Monreal también señaló que se abrirán las convocatorias para candidatos a jueces, magistrados y ministros como parte de la Reforma al Poder Judicial, una de las iniciativas más significativas impulsadas por Morena. A pesar de las críticas y objeciones de la oposición, Monreal insistió en que estas reformas están diseñadas en beneficio de la ciudadanía y responden a compromisos asumidos en las urnas. Declaró que la resistencia al cambio es natural en el poder conservador y en aquellos sectores que han cuestionado la reforma judicial y los cambios en la administración pública. Monreal concluyó que, a pesar de los desafíos, Morena y sus aliados están determinados a continuar con las reformas constitucionales y legales, siempre enfocados en cumplir con el mandato de transformación que la ciudadanía otorgó en las últimas elecciones.